...que tengo acá un par de preguntas para el diputado Navarro. Bueno, pero antes te digo, diputado Navarro, provincia de Buenos Aires, Scioli, ¿lo ves más candidato, menos candidato que antes? ¿Cómo lo estás viendo? Scioli estaba más candidato que antes, ¿no? Da la sensación que en los últimos días ha salido a ocupar un espacio que en las semanas anteriores parecía que había abandonado. Me parece, básicamente, que Cristina lo tiene a Scioli hoy día más firme que antes. Mirá vos, qué dato. ¿Lo ves mejor, decís vos? Sí. Diputado Chino Navarro, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. Un gusto. ¿Hay crisis en el gobierno? ¿Hay crisis en el país? Estamos en una situación compleja, eso es innegable. Todo lo que se había desarrollado en términos económicos para tratar de ordenar nuestra situación externa se alteró abrupta y absolutamente casi por el fallo del juez Griesa. Creo que se ha dicho mucho de un fallo irracional. Hoy el propio Griesa está enredado y no sabe cómo salir del desastre jurídico que ha producido, con las implicancias que esto tiene para nuestra economía. La economía incluso hoy en Nueva York está en duda si es un lugar seguro para desarrollar políticas económicas vinculadas a los canjes, de deuda, etc. Y esto ha alterado también la economía local. Sin embargo, el gobierno tiene una política que no es nueva, que la desarrolla en el 2003, que es seguir confiando en el mercado interno, en el consumo. Y creo que allí está la respuesta. Por supuesto, no es fácil, porque hay una crisis mundial y regional. Eso también nos afecta a nosotros, pero yo confío que el gobierno de acá a fin de año va a seguir volcando recursos al mercado interno para defender a los trabajadores y los sectores más humildes. Y también va a ir ajustando cuestiones que tienen que ver con que los formadores de precios y los grupos económicos quieren trabajar como si no pasara nada y solo le importa su ganancia y no pensar en una nación en términos de mediados y largo plazo. Navarro, hoy el diario El Día de La Plata publica que comienza a debatirse un incremento del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires que, según publicó, es del 30% la propuesta. Y que, bueno, esto ya habría llegado al bloque del Frente para la Victoria, la consulta de Scioli. ¿Usted tiene una posición sobre esto? Primero que no hay incremento. Para el 2015, ¿no? No hay incremento, no ha llegado el presupuesto todavía a la legislatura. Consideramos que en estas semanas, en 10, 15 días, va a estar, pareciera que va a entrar pro diputado. Lo que hemos escuchado y hemos charlado informalmente con funcionarios del gobernador Scioli es la necesidad de actualizar algún tipo de impuesto, que no es lo mismo comentarlo. Pero se va a debatir, obviamente. Nosotros tenemos una característica en la legislatura, sobre todo en diputados, que se discute mucho, se debate, tratamos de construir consenso con otras fuerzas. A veces lo logramos. La fuerza más difícil de obtener consenso es el Frente Renovador de Sergio Massa, porque está muy tironeada por las necesidades electorales de sus integrantes, que empieza más en las campañas presidenciales, gobernadores, etc. Pero con las demás fuerzas de la provincia hay un piso mínimo de razonabilidad y sensatez. Así que cuando llegue lo vamos a evaluar y lo vamos a discutir. Ahora, ¿usted cree que... Usted dijo, bueno, esto se arregla con más consumo, más mercado interno, estamos pasando un momento delicado. ¿Usted cree que con eso solo basta? No, no. No, 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 le pregunto, no, no, digo. Bueno, ¿el gobierno tiene algún plan alternativo? ¿Va a avanzar más en algunas cosas? No dije que solamente con eso alcanza. Dije que el gobierno tiene una política que no ha permitido llegar a esta situación. Imagínese otro gobierno con esta decisión de Griesa. No hubiese durado dos semanas. Por cuestiones mucho menores, acá se han ido presidentes en días. Con lo cual habla de la fortaleza de este gobierno. Que por supuesto, ustedes pueden compartir o no lo que hacemos, que tiene cuestiones criticables, otras discutibles. Pero nosotros estamos convencidos de que lo que nos ha permitido llegar a esta instancia y poder afrontar esta situación que nos quieren someter algunos sectores importantes de la política financiera mundial de aislarnos, cosas que no logran, lo podemos afrontar porque tenemos consumo y mercado interno. Eso hay que resolverlo con el tema de los fondos buitres. Pero vamos a resolver, y este es un plan, y no es un dato menor, no sometiendo al pueblo argentino al ajuste, al hambre, a la pobreza, como se hizo en otras oportunidades. Cada vez que festejamos un acuerdo con el Fondo Monetario, con el Club de París, el plan Brey, el Megacanje, etcétera, era a costa del presupuesto nacional, era a costa de la inversión pública, era a costa de los salarios de los trabajadores, de los docentes, de los jubilados. Eso hoy no ocurre. Por lo tanto, hay un plan claro, que no lo hemos apartado. Lo que hay es un elemento que no estaba previsto, por lo menos en la magnitud de lo que ocurrió, y si estaba previsto, se está afrontando, pero no se puede negar que genera dificultades, que es el fallo de Juez Griesa. ¿Usted es candidato a Intendente Loma de Zamora, Navarro? No, soy candidato a seguir bajando de peso, pero no soy candidato a Intendente. Y espero poder recibirme el año que viene a abogado. ¿Y vicegobernador tampoco? A mí me parece que las candidaturas las ordena la política. Nosotros tenemos un precandidato a presidente que es Jorge Tallana, creemos que... Hablamos de Movimiento Evita, ¿no? Movimiento Evita y otras fuerzas. Nos acompañan compañeros de Movimiento Campesino, compañeros del Mocase, compañeros de grupos indígenas, con fuerzas de acá de la ciudad de Buenos Aires que conduce Pablo Ferreira, sectores ligados a la Tupac Amaruc, digamos, no es una... Y muchos espacios por ahí más ligados a cuestiones provinciales. Pero lo hacemos pensando en que hay que discutir todo lo que tenemos que consolidar y todo lo que aún falta. Porque para que este modelo incluya definitivamente a todos los argentinos este proyecto político, hay cuestiones que tenemos que resolver y no las hemos podido resolver porque 10 años no alcanzan para corregir la destrucción que sufrió el Estado y la economía argentina de 50 años. Ahora, Chino, así como dicen algunos otros sectores del oficialismo, para poder hacer lo que no se hizo y mantener lo que se hizo, ¿es indispensable que esté Cristina Fernández de Kirchner? El liderazgo de la Presidenta está fuera de discusión. Hay un dato objetivo, ella no puede tener reelección porque la Constitución no lo permite. ¿Creen que esta elección que viene a ella la está dejando afuera cuando podría haber? Nada, nada. Lo que Máximo dijo y fue muy claro es una interpelación a los grupos mediáticos, a los grupos económicos, a sectores de la oposición que dicen que esto es apocalíptico, que somos un desastre, que está todo mal. Bueno, si está todo mal, si somos un desastre, ¿por qué no habilitaron en su momento la reelección y ganaban cómodamente por goleada? Lo que ocurre es que no está todo tan mal como ellos dicen. Cuando uno analiza una encuesta, uno encuentra un 50% de la población que reivindica muchas cosas de este gobierno, criticando otras, y otro 25% de ese 50% critica cosas de este gobierno pero reivindica cosas que hemos hecho. Esa masa crítica existe, además del núcleo duro del kirchnerismo, y un núcleo duro que obviamente no nos quiere ver ni en figuritas. Pero era una interpelación, era un planteo político respecto a... Dejen de decir las mentiras y las chantadas que dicen muchos dirigentes de la oposición. ¿Cómo viven ustedes en el oficialismo navarro el comienzo de una semana en el que hay tantas expectativas en la economía? Porque esto es la política. ¿Y la economía, cómo lo viven ustedes? Acá todas las semanas parece que son cruciales, ¿no? Hay una urgencia. En este caso vino la Presidente. Hay una urgencia en el consumo de información que después nos termina desinformando. Todas las semanas son cruciales, todas las semanas son claves. Doy un ejemplo futbolístico, es como cuando uno analiza un equipo, gana tres partidos, va a salir campeón, pierde dos, ya se pone en riesgo la continuidad del técnico, esta semana es crucial, ¿qué se dijo en el vestuario? Me parece que hay que tener más responsabilidad y ver la política a largo plazo. Lo que pasa es que la urgencia es como el minuto a minuto del writing, con tal de estar en el tapete decimos cualquier cosa. No, pero la urgencia también tiene hechos reales. Digo, yo no, bueno, no es mi caso, pero el dólar negro sigue siendo centro de atracción para algunos sectores de la sociedad. La inflación existe, que el juez Griesa sigue acechando la economía argentina con sus fallos, existen, eso no son urgencias. No, pero nadie lo niega, lo que digo es que hay que resolverlo pensando en el mediano y largo plazo, no pensando en el título que plantea el grupo Clarín o en el análisis que pueda hacer algún periodista en la nación. Si nosotros nos subordinamos la política a lo que dice la agenda periodística que además responde a los grupos económicos, estamos en un problema. No, claro, pero algunos dicen qué es lo que van a hacer, quién va a liderar algo, porque hay mucha preocupación, yo qué sé, una brecha cambiaria como la que se está viviendo en estos días, a muchos les suena como que el gobierno se desentendió o se quedó sin pólvora o no sé, esa es la pregunta que hay. Yo no minimizo la situación, al contrario, lo primero que dije cuando usted me preguntaba no estamos afrontando una situación compleja, porque es compleja y hay que actuar con responsabilidad. A mí me gusta una frase de Napoleón que decía estoy apurado, vísteme despacio y creo que las decisiones que hay que tomar hay que tomarla con responsabilidad, no con una lentitud eterna, pero sí con responsabilidad porque no está en juego la candidatura de Scioli, el prestigio de Cristina, el kirchnerismo y el postkirchnerismo, lo que está en juego es el destino de 44 millones de argentinos. Y esta presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con aciertos y errores ha demostrado que gobierna pensando en los argentinos, no en la política chiquita. Sí, no, ¿me perdonás? Bueno, tenemos que ir, tenemos otro invitado. Qué bueno, dale. ¿El documento de carta abierta hoy representa lo que usted piensa de la coyuntura? En algunos aspectos sí, otros no, por eso aclaré, nosotros tenemos que defender y consolidar lo que hemos hecho. Hay cuestiones que hay que discutir cómo se corrigen, para algunas son corregibles, para otras no, estoy hablando en el propio escenario del oficialismo porque somos un espacio democrático, pluralista y discutimos hacia adentro y las cosas que faltan. Chino, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable. Hoy hago una noticia de último momento que me parece que me merece un comentario, ¿no? En Molina, el sacerdote está acá con el sedronar y dice, si por mí fuera, liberaría todo el consumo de drogas. Me sorprendió muchísimo eso. Mañana, ¿sabes cómo va a estar esto? Ni a Aníbal Fernández se le hubiera ocurrido. Pero la pipeta, ¿no? Después dijo, bueno, en realidad esto se me ocurre a mí, el sedronar viene castigado, ¿no? Efedrina, ahora que es liberación de drogas, digo, complicado, ¿no? El que viene castigado además es un empresario que accede arriba que es considerado, no, no es considerado, está anotado como el gran exportador de... Importador. De Efedrina. Bueno, a lo mejor llegó el momento de conocer algunos números. ¡Ah! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Alejandro Cáter, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo están? ¿Vos nos leías antes de la Cámara toda una actividad oficial durante septiembre, ¿fue? ¿O durante lo que va a este mes? Sí. Que demuestra una iniciativa política de...